Es un honor, Amador, muchas gracias de verdad participar otra vez en esta nueva edición del Foro de la Energía. Una edición claramente histórica, ¿verdad? Estamos en el momento más complejo de nuestra historia contemporánea, reciente en España, seguramente en el mundo. Es un momento en el que, creo que pasada y a la fase más aguda de la crisis sanitaria, de la pandemia, nos enfrentamos ahora a un periodo igualmente complejo de profunda crisis económica, de profunda crisis social, cuyos efectos, por cierto, están por determinar, que dependerán seguramente mucho de las políticas públicas que se adopten y de la eficacia que tengan en su ejecución. Curiosamente, también es un tiempo paradójico, un tiempo en el que nunca hemos tenido más conocimiento, nunca hemos tenido más instrumentos, más herramientas para generar, para capturar conocimiento. Y, sin embargo, vivimos en los tiempos más inciertos, seguramente, que pudiéramos haber imaginado. Todo esto, claro, influye en nuestros proyectos empresariales, en nuestros propios proyectos personales, si me lo permitís, también en la dosis de inteligencia emocional que tenemos que ponerle a las semanas, a los meses, a los años que vienen. Bien. En EY somos muy amigos de las preguntas y yo me planteaba si podía hacer una pregunta y a ver qué os parece. Yo lanzaría esta, diría, ¿quién tendría más talento? ¿Herón de Alejandría o James Bond? Bueno, el primero, pues, idea la máquina de vapor, hacía más de dos milenios. El segundo, la hace tecnológicamente viable, a finales del siglo XVIII, con eso se empieza la primera revolución industrial. O sea, ambos tenían una inmensa cantidad de talento. Primero, talento creativo. Segundo, talento más empresarial. Bueno, si hay algo que nos ha puesto a manifiesto la pandemia, seguramente es el valor de las personas, el valor del talento empresarial. Las personas, y en esto creemos muy firmemente, son la energía que mueve el mundo. Y tenemos una inmensa necesidad. Esa necesidad se llama desafío climático. Es también una oportunidad, una oportunidad de cambio de paradigma, un modelo de progreso más sostenible, más sólido, más resiliente, más inclusivo. Esta es la hoja de ruta que nos marca, además, la Unión Europea, un crecimiento digital, un crecimiento verde. Esta mañana vamos a abordar todos estos retos, ¿no? El compromiso público y privado necesario con la transición, la neutralidad tecnológica, la financiación de la transición para que sea justa, para que sea integradora, marco regulatorio, la necesidad de un marco regulatorio estable o la necesidad de un marco fiscal cierto y competitivo, ¿no? Que fomente la creación de empleo, que fomente la inversión. Esto es esencial. Todo esto en el contexto de otros retos que, obviamente, tiene el país. A corto plazo, pues ya sabemos, la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que estén enfocados en la recuperación y no en otra cosa. La última, desde luego, en los debates ideológicos sobre cuestiones impositivas en fiscales y las reformas estructurales que necesita este país en digitalización, en sostenibilidad y en educación, seguramente. Bueno, yo, en conclusión, no sé si estamos ante la próxima revolución industrial. Pero lo que sí sé es que en esta sala, pues, personas, hay empresas, tienen talento empresarial más que suficiente para desarrollar la próxima máquina de vapor. La máquina de vapor que transforme la sociedad española en la que tan necesitados estamos. El talento empresarial, recordemos, es seguramente una de las mayores fortalezas que tiene este país. Así es que, nada, yo concluyo confesando que, como soy firme creyente en el talento empresarial, soy más de James Watt que de Erón de Alejandría. ¿Vale? Gracias. Gracias.